Esto lo hemos dicho muchas veces y ahora nos vamos a ir con nuestro invitado, que para mí es un placer. En fin, enseguida le saludamos. Nosotros, aquí en Canal 5, lejos de izquierdas, derechas, ya lo hemos dicho muchas veces, eso ya no nos viene, eso ya no nos gusta, eso ya no nos sirve. Lejos de todo esto, lo que queremos es ayudarles a ustedes a que, con lo que ponemos encima de la mesa, ustedes hagan ese ejercicio, sano ejercicio, de, bueno, pues seguir investigando de lo que se hable aquí, de estos temas o de otros temas. No esperen que nosotros seamos líderes de nada, nosotros no somos líderes de nadie, ni vamos a abanderar ningún levantamiento ni nada parecido. Espero que nadie se sienta defraudado con estas palabras, pero es que aquí sí va a haber un levantamiento, entiéndeme. Yo te quiero haber levantado, ¿eh? Sí, yo me levanto sí que es. Metro 81, sí. Pero quiero decir que aquí somos importantes todos y cada uno de nosotros. Dejaros ya de paparruchas de que va a venir este o el otro o el otro a salvarnos el trasero, si no somos todos nosotros de forma colectiva. Y repito, lo que estamos haciendo aquí diariamente en este programa, en Canal 5, es ponerles a ustedes una serie de información o informaciones encima de la mesa, como hoy vamos a hacer y como ya hicimos la pasada semana, y ustedes escuchen, procésenla, y si quieren seguir tirando del hilo, busquen por ustedes mismos, conviértanse en investigadores y empiecen a descubrir una nueva realidad, una realidad mucho más palpable o real, si cabe, que la que nos han vendido históricamente todos estos sinvergüenzas de un lado y de otro. Y científicamente. Y científicos, y bueno, en fin, es que nos las hemos comido, nenes, pero doblas, pero por todos lados. Dicho eso, un saludazo a Andreu, querido, que nos hace mucha ilusión y alegría que nos acompañe. Sí, sobre todo hoy que veníamos de hablar la semana pasada de hacer la presentación de la nueva cronología y poder tener a la semana siguiente, que es hoy, a Andreu aquí con nosotros, que recordar a todos, Andreu es el único colaborador en habla hispana directamente con Fomenko y su equipo, con lo cual es una alegría, que además lo conocemos personalmente, así que muchísimas gracias por sumarte, Andreu. Andreu, bienvenido, es tu casa. Gracias a todos por esta oportunidad. ¿Cómo estás, mi niño? ¿Todo bien o qué? Pues tengo frío. Bueno, hombre. Estoy un poco nervioso. ¿Por? Porque, como vosotros presentacíais cada día, ¿no? Está pasando algo, ¿no? Hay como una inquietud muy estresante, que yo hace años que la tengo. Sí. Y no me esperaba que al 2020 estuviésemos todos cuestionándonos tantas cosas. Además de verdad. Y también quiero decir, lo digo porque yo estoy en la posición un poco incómoda, ¿vale? Yo estoy en la academia y soy investigador. Sí. Y además trabajo en la neocronología porque es algo que arrastro desde hace años y no soy capaz de dejarlo, ¿no? No soy capaz de dejarlo. Como me diría, no te metas en líos, porque he tenido como un privilegio, ¿no? Es ver cómo se combate este corriente, porque es un corriente científico, ¿no? Sí. Se combate de muy malas maneras. Y el que lo hace peor son personas que deberían de ser, digamos, ejemplares, ¿no? Sí. Especialmente historiadores y personas que se supone que aprecian la historia. Cuando en verdad lo que hace la gente normalmente, cuando se le toca la historia o los libros sagrados o sus fes y sus creencias, sus aficiones, en el fondo es vestirse de ellas, ¿no? Digamos que no hay nada más a científico que la historia. ¡Qué bueno! Bueno, precisamente por eso, la semana pasada veíamos las tres cosas básicas en las que se basaba Fomenko también, que una era la duda de los métodos de adaptación utilizados por esa supuesta ciencia oficial, y luego también que fue pionero en aplicar procedimientos matemáticos a la historia, como los métodos empíricos estadísticos, esas repeticiones que veíamos, duplicidades, y también aplicó los datos y los estudios astronómicos de eclipses, calendarios, etc. Entonces, bueno, para poner un poquito en contexto y recordar las tres cosas básicas en las que también se basa Fomenko, ¿no? Bien. Es así. No, quería decir algo, ¿no? Fantástico. Esta mañana he tenido la ocasión de ver el vídeo que me compartió David. Ah, la semana pasada, sí. La presentación. Es el que mostrasteis la nueva tecnología. La verdad es que David y su hermano, sois dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te dices por si somos más? No, no, es que yo se lo hablo con David, y no sé, para mí es como si puses doble, pero porque tu hermano no lo tengo tratado. Sí, sí, normalmente habla conmigo, pero no pasa nada. Coincidimos en una comida. Coincidimos en una comida. Sí, sí. Para un saludo a tu hermano, que no sé cómo se llama. Jordi. 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 Nos vimos en Plural 21, ahí estuvimos juntitos una tarde. Ahí hice mi primera charla sobre la no cronología. Exacto. Qué bueno. Pues un poquito hoy, Andreu, después de dejar un poquito las bases que la gente se replanteara, ¿no? Cómo nace la historia, cómo se crea. Un poquito veníamos a buscarte a ti para que nos hicieras un dibujito cronológico de todo este estudio que ha hecho Fomenko y su equipo, a ver cómo lo vamos pudiendo encajar, ¿no? Para entrar un poquito más en la profundidad. Bueno, ¿qué día terminamos? Tienes una hora, tienes una horita. Una hora, hora y media. Perfecto. Además, Andreu, cuando empiece a hablar, todavía no ha empezado, ¿eh? Porque cuando empiece a hablar no lo vamos a parar. Bueno, tengo que decir que ya Andreu me está gustando mucho porque es un tipo con sentido del humor y esto hoy en día es oro puro. Gracias, Andreu, de verdad. Gracias, Andita. Bueno, lo primero que quería aclarar, aparte de daros las gracias a todos por haber hecho este trabajo introductorio que facilita mucho el poder avanzar. Digamos que yo debo decir que esta entrevista será, seguro, ya es, ya está siéndolo. La entrevista en que se ha avanzado más, ¿eh? Yo he mantenido siempre, aunque haya hecho un libro, y no sé cómo he encontrado un editor que me lo ha publicado. Ya, ya, ya. Cuando lo conozcáis, si lo conocieseis, el editor entenderíais por qué lo ha hecho, ¿eh? Publicamos libros que, bueno, nadie lo que os quiere publicar. Pero, bueno, que lo que quería decir es que seguramente será esta entrevista en la que se profundizara más. Y yo he mirado de hacerlo, de llevarlo todo con mucha discreción, ¿vale? Porque si algo que me aterroriza es que la gente haga caso a la no-metrología, porque es terrible. Ya. Pero terrible. Es una historia que no gusta nada, entonces ofende. Ofende a creyentes, a judíos, a cristianos, a ortodoxos, a protestantes. Ofende a personas que aprecian la historia y aprecian, pues, partes de la historia, ¿no? Hay a quien le gusta el Egipto, hay a quien le gusta la arqueología bíblica, hay a quien le gusta la historia humana, hay a quien le gusta la historia de su país, ¿no? Cosa que es terrible. Tenemos unas historias, parece ser, las de Europa Occidental, que son las peores de todas, ¿no? Siguiendo este corriente. Pero antes que nada, antes que nada, quería aclarar una cosa. La no-metrología, ahora voy a hablar de Fomenko, Inosovsky y compañía, ¿vale? La no-metrología son Fomenko, Inosovsky, su esposa Tatiana y un colaborador que ya pareció, que es de apellido Kalashnikov. Sí. Ellos han estado desde los... empezó Fomenko de joven, en los años 70, ¿vale? Y no es hasta el 2012 que construyen la primera reconstrucción de la historia. Es decir, su idea no ha sido nunca construir la historia, sino cuestionarse los métodos de aditación y cuestionarse fechas y acontecimientos y, claro, quieras o no, han ido reconstruyendo la historia. Pero en su primer libro, que se publica en el 2012, donde dicen, vamos a ver, vamos a ver cómo publicamos, cómo entendemos la historia reconstruida. Es un libro experimental. Y a ellos siempre les gusta destacar que ellos se esfuerzan en poner en valor sus métodos y sus técnicas de investigación, porque son matemáticos. Pero siempre les atacan por la historia. Es decir, nadie es capaz de refutar ninguna de estas evidencias que ellos muestran como la adaptación de los zodíacos, ¿no? Entonces, es muy fácil decir que estás loco, tal, pero es mucho más difícil refutar lo que es la cuestión científica. Entonces, mi posición en esta cuestión empezó, pues, un poco temeraria, ¿no? Yo me hizo preguntas. Pensé, bueno, ¿y esto cómo nos afecta a nuestra historia, no? Y buscando, buscando, al final contacté con él, porque es casi imposible contactar con él, ¿eh? No me preguntéis cómo lo hice. Bueno, lo hice a través de segundos y terceras personas. Cosas de la vida, que te va poniendo ahí los personajes. Bueno, aquello que pensaba nunca verán caso. Bueno, la cuestión es que durante... esto ocurrió en el 14, ¿vale? Y en el 15 contacté con él y ya llevaba hecho un trabajo y se lo presenté y me dijo, pues, lo publicamos en nuestra web. Esto fue para mí, pues, un regalo y además una condena, porque me condené a mí mismo ante los ojos de gente que me tenía una consideración. Luego he descubierto que ha habido otra gente que me aprecia precisamente por haber hecho esto. Pero desde entonces ha sido para mí, pues, un dedicarle constantemente todo mi tiempo libre. ¿Vale? Y me he dedicado a hacer dos cosas. Uno, difundir la metodología de Fomenko y la otra, construir la historia que Fomenko no construye, porque Fomenko dice, es que yo no me propongo reconstruir todas las historias del mundo, pero yo lo que tengo claro es lo que es la historia que tiene que ver con el imperio mongol, que es el imperio ruso. Para quien no lo sepa, la horda rusa, la horda de oro, es fundada por el nieto de Gisgaard. La familia mongol es la que se implanta en el imperio chino y lo hace florecer, los lluanos. La misma familia mongoles es la que desarrolla luego el imperio otomano. Los tártaros mongoles son los que ocupan Egipto y todo el medio norte de África. Entonces resulta que todo el planeta, exceptuando América, exceptuando Europa Occidental, en un momento dado es tártaro y mongol de un linaje. Un linaje que resulta que está relacionado con una mujer, una princesa, que es Kereita. Y claro, la historia de Europa es muy pretenciosa, la de Europa Occidental, porque dice, nosotros no somos nunca, hemos sido tártaros mongoleses. En cambio, la historia nos dice que hemos estado invadidos por los unos, por los otros. Sí, cierto. Bueno, en este contexto, la pregunta del millón que yo me hago es, hombre, tiene mucho sentido que cuando esto ocurre se ponga un único dios y un único y un pueblo principal. Ya. No tiene ningún sentido que esto se le ocurra a un diminuto reino de Israel, según lo que sería la historia oficial, que no pinta nada más que un granito de arena en el mapa mundi, ¿no? Bueno. Claro, te entiendo. Claro, es que... Sí, un poco extraño, sí. Entonces, ser ruso ayuda mucho a entender la no-cognomología. Ser español, catalán, francés, italiano, pues no te ayuda nada, porque aquí estamos todos bajo el paradigma de la Roma. Claro. Cosa que también, otras preguntas que nos hacemos, ¿qué hace el Vaticano fuera de la muralla romana? Ah, claro. Yo esas preguntas no me las he hecho nunca, no ha llegado tanta inteligencia. Porque el Vaticano, el Roma en el siglo XIX tiene doscientos y pico mil habitantes. Bien, 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 bien. Me encanta. Y en el siglo XV tenía veinte, treinta, cuarenta mil. Un poco más, doble de Barcelona, ¿vale? Bueno, pues, a ver, tres millones de habitantes hace dos mil años, o casi dos mil, Roma no tenía. Ya. ¿Vale? Es imposible. Bueno, en todo caso, bueno, son cosas. Lo primero que quería resaltar, el primer punto, es que una cosa es ciencia, lo que ha hecho la no-cognomología. Nadie ha refutado nunca. Nunca nadie ha refutado científicamente lo que científicamente ha demostrado Fomenko y compañía. Nadie lo ha podido refutar, nadie absolutamente nada. Nadie lo ha refutado. Bien, bien, bien. Y luego ha sido condenado y atacado de un modo vil. Encima, claro. Normal. Claro. Por la historia. Sencillamente, ¿por qué no gusta? Porque es que la otra la crees o no te la crees, ¿no? Ya. Luego, en segundo lugar, cosas que me gustaría también defender y aclarar. Sí, sí, estás en tu casa. Adelante. El proceso de la no-cognomología, pues, no empieza con Fomenko. Este, la primera reconstrucción de la historia que tiene que ver con la historia oficial, que la combate, es la que hace Isaac Newton. Toma ya, vale. Isaac Newton te dice la historia que tiene nada que ver con la historia oficial hasta Cristo. Ya lo hablasteis la semana pasada. Sí, sí. Entonces, la cuestión es, ¿a quién se le ocurre, como director de la Casa de la Moneda, de la Social Society, etc., etc., decirlo de una manera así? Además, un libro dedicado a la princesa de Eales. ¿A quién se le ocurre explicar que la historia es otra? Que Egipto fue un solamente duro tres siglos libre. Tres siglos, sí. ¿A quién se le ocurre decir una cosa así? Claro, reflexiones. No sabíamos nada de Egipto hasta el siglo XIX. Sí, señor. Estaba todo enterrado, ¿no? Bajo la arena. Qué pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Otra. Bueno, puede ser que fuese entonces que se construyese el mapa cronológico. No en el 1582, 83, que es cuando, dice que es cuando publicó Skaliger, ¿eh? ¿Qué dice Fomeco y nosotros que compañía? Dicen que toda la historia se construyó con libros de 17 y 18, inicialmente, luego se completó con libros de 19 y de 20, fechados con fechas anteriores. Qué fuerte. Yo resaltar un momento aquí, o sea, libros originales de antiguo no existen. O sea, ya no solo ni la Biblia ni te cuento, ¿no? Porque no saben ni cómo se escribió realmente. Pero es que ni Cervantes ni tantos otros se conservan los originales. Entonces, a saber lo que hemos recibido, si son copias, si son traducciones, transversaciones, porque los originales no están. Bueno, ya entiendo. Bueno, ya que sacas el tema, la iglesia y los jesuitas especialmente se dedicaron básicamente a escribir la historia. Claro. Y a ordenar todas las bibliotecas de todos los conventos y todos los monasterios. Siempre están los jesuitas por detrás. Que dijeron, yo no tengo que conste que no tengo nada contra la iglesia, ¿eh? Ni con los jesuitas. O sea, casi que los entiendo, porque al final el conocimiento te hace cariñoso también, ¿no? Te hace... aprendes a querer también lo que hay, la lucha que hay detrás de la historia, ¿no? ¿Qué nos dice la historia de los cronistas, que son todos religiosos hasta el siglo XIX? Casi, casi todos. Nos dice que empiezan a encontrarse manuscritos de historiadores romanos, griegos y de otros lugares, sobre todo romanos. Por ejemplo, vosotros no sabéis si sabíais que había una historia de España, el siglo XVIII, que decía que antes de la declaración de los romanos hubo 17 reyes de España descendientes de nueve. Madre mía. Sí, sí, no, no. Después hubo no sé cuántos gobernadores de España en tiempo romano, luego no sé cuántos reyes godos españoles, y luego ya Don Pelayo y compañía. Claro, yo no tengo nada contra la historia de España, ¿eh? Ni nada. Esta historia es una pseudo-historia. Claro. De la cual nos hemos creído desde Don Pelayo, ponemos más o menos dentro de la espacio la duda que puede ser que existieron los visilodos y luego ya lo demás, ¿no? Los dos griegos. Pero cuando se escribió esta historia, se escribió desde Noé. Bien. Este planteamiento te genera muchísimas dudas. Pero la pregunta que yo nunca he acabado de responderme, bueno, sí, tengo mis respuestas, ¿no? Es, ¿por qué me las hago solamente yo? Ahora espero que alguno de vosotros también se la esté haciendo. Y alguien más. Bueno, ¿qué más cosas? La nueva cronología empieza con Newton y no es hasta que otro científico ruso, en este caso, Alexander Nikolai, creo que se llama así, Morozov, que al final, que es condenado por sus ideas marxistas, por el zar, durante, no sé si, 25 años de impresión, se dedica a la ciencia y empieza a descubrir que todos los eclipses antiguos pues están maldatados. y además descubre que hay muchas historias, muchas duplicidades entre la historia ultra antigua hasta los siglos 5 o 6 después de Cristo. Sí. No llegó más, no avanzó más. Es como si se repitiera la historia, ¿no? Parece ser. Y se apasionó. Tanto es así que se hizo amigo de Lenin. Y con Lenin y después con Stalin publicó su obra que es una enciclopedia, ¿vale? A partir de la Segunda Guerra Mundial este debate entró en decadencia y no fue hasta la famosa discusión de la Royal Society sobre la desaceleración de la Luna que hablaste esa semana pasada que se volvió a abrir el tema. Y no se encargó a Fomeco, se le encargó a un astrofísico norteamericano de la NASA que era también un historiador. Sí. ¿A qué conclusión llegó este hombre? Pues que el Majesto en la enciclopedia de hidratación astronómica de los antiguos griegos de hace dos mil años era un fraude. El libro de Ptolomeo estamos hablando. Sí, sí, era un fraude. Un libro que se supone que tenía conocimiento que luego apareció como si de nada en el siglo XV y XVI. Sí. ¿Vale? Bueno. Eso le generó a Fomenko una profunda inquietud. Él estudiaba matemática y cosmología y preguntó a su profesor siendo una joven promesa en Moscú. Oye, ¿no había un ruso compatriota que había trabajado estos eclipses? Y sí, sacó del polvo la obra de Molosov y volvió a hacer los cálculos. Pero Fomenko dijo vamos a calcular todos los eclipses y ya de paso. Y llegó a conclusión que solamente eran fiables a partir del siglo XII. Conclusión. Antes la ciencia astrofísica pues es en ese sentido imprecisa o no existe. Hostia, imprecisa o directamente ya ni existe. Y se hace la pregunta ¿no será que hubo en el momento que se dominó esta técnica la 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 debilidad de plantearse vamos a escribir una historia por alguna razón y vamos a ponerle eclipses ¿no? Tal guerra pues se va a un eclipse de sol ¿no? Aquí hay una señal divina y tal ¿no? Sí. Aquí vamos a dar de un cuerpo científico la historia antigua fechándole eclipses ¿vale? y esta es la reflexión a la que él llegó pero ¿qué ocurrió? Pues que era una una ciencia incipiente y se equivocaba ¿vale? Bueno esto es una cuestión al principio empezó Fomenko solo luego se le añadió Nosovsky y Karashnikov Fomenko tiene mérito de haber sido él quien haya sacado el polvo la obra de Monosov él siempre se considera en deuda con él y es el que desarrolló y amplió el estudio de los eclipses y las duplicidades históricas brutales ¿eh? tenía hay unos dibujos que los hacía sobre láminas centenas de rollos de papel en que iba construyendo desde un modo geométrico las historias periodos de paz batallas puntos culminantes etcétera ¿no? Sí y fue subiendo como paralelismos y siguiendo un trabajo que había iniciado bueno luego empiezan a estudiar la Biblia y recogen el relevo de otros personajes desde la edad de Newton hasta el siglo XX que ya decían que el relato bíblico se tenía que entender en la edad media el estudio de la Biblia asociado a una nueva tecnología y luego todo el estudio estadístico que nos ha mostrado David sobre las genealogías es una obra de Nososky Fomenko y ¿qué les ocurre a este equipo? que se le añade Tatiana se convierte en su mujer la mujer de Fomenko y empiezan a exigirse hacer el mejor estudio que se ha hecho jamás sobre la evolución de la simbología zodiacal para poder entender cómo se relaciona el firmamento con todos los zodíacos que existen pero un montonazo montones en el antiguo Egipto pero también en otras culturas también en lo que sería el románico cristiano y también en el Vaticano vosotros sabíais que una de las salas borja de los papas borja de Roma todo el techo es un zodíaco yo no lo sabía ¿no? y que lo fechó el equipo y le dio fecha 1670 perdón que se ha cortado ¿cuánto? ¿cuánto? 1670 1670 los Farnese los famosos Farnese que se liaron también una Farnese con con los Borja también tienen un un palacio se supone que es de 1505 15010 si no recuerdo mal y también tiene zodíacos y están también en el siglo XVII ya ves entonces Vaticano empieza al final desde el XVII principios del XVIII lo tenemos que saltar dos siglos casi vaya cosa que ya te cuadra porque la arquitectura del Vaticano pues como veis es un poco barroca ¿no? sí 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 entonces ¿qué les ocurre a este movimiento? que empiezan a tener unos datos astrológicos pasados en los zodíacos que les dan un resultado espectacular es decir ellos ya tenían un poco una idea construida de esta reconstrucción ¿vale? pero la cuestión es que estos estudios les dicen que los principales templos egipcios son fechados entre el siglo XII y XV y hacen un estudio de los textos bíblicos que están sobre todo en los libros proféticos no solo del apocalipsis de Juan sino otros apocalipsis o libros proféticos equivalentes ¿qué característica tienen los libros del texto sagrado bíblico respecto a la representación zodiacal? ese hablar de leones de osos de caballos de estrellas pues que se remiten a una simbología zodiacal del Egipto avanzado y las fechas que se reconstruyen en los libros apocalípticos son de los siglos XV y XVI entonces historia antigua XII XV edad media XV XVI principios del XVII y ahí empieza la edad moderna ellos intentan construir toda la historia con este planteamiento ya ya tenían una idea construida aquí y todo es el inicio es una fecha 1185 el egipse que también reconstruyó y corroboró a su manera el equipo de los hermanos entonces andré un poquito para ir haciendo el resumen que si no también va a pasar el tiempo en un momento de la historia empiezan a reconstruir lo que nosotros conocemos a dejarlo planteado como base para el futuro estudio de las generaciones pero qué había pasado en ese antiguo mundo de Tartaria si lo quieres llamar lo de las hordas rusas y por qué se hizo un gran pacto yo más que nada porque la gente ubicarlo un poquito en lo que aconteció según Fomenco bueno en todo caso permíteme ahora te respondo ha quedado claro que no hay historia de la nueva cronología entendida como un hilo narrativo hasta el 2012 es decir estamos estamos en el nacimiento de la reconstrucción de la historia ¿vale? quiero que quede claro bien ha quedado claro siguiendo este planteamiento y estáis todos invitados a hacerlo ¿qué ocurrió? bueno esta respuesta no te la responde directamente la nueva cronología pero ¿qué es la historia? la historia a la que hace referencia a la que nos ha quedado escrita es la historia de la destrucción de un imperio que es Egipto y la construcción de un imperio que es de Israel ahora ya sabemos que es mongol y luego es cristiano o sea tienes egipcio por un lado mongolia por otro y y el cristianismo también por ahí exacto entonces entonces os voy a poner os voy a más cosas a saber ¿eh? la biblia los estudios los estudiosos de la biblia han llegado a la conclusión desde muchas lógicas el primero Spinoza lo dejó escrito en un libro que el primer texto de la biblia que es desde el génesis de la creación hasta la huida del pueblo hebreo o la captura del pueblo hebreo en Babilonia hasta el éxodo todo este episodio se escribió de una tajada de una plomilla la historia oficial dice que hasta la salida de Egipto hasta la llegada a las muros de Jericó que ocupa Canaán el pueblo después del río Jordán y la tierra prometida exacto liderado por Moisés todo esto desde Adán y Eva hasta allí lo escribió Moisés eso es oficial entonces no es una suma de libros ¿vale? luego ¿sabéis cuánto ocupa este libro hasta Canaán? pues ocupa ochenta mil palabras que es la mitad de este libro del reloj que son cincuenta mil palabras ¿vale? y los estudiadores de la Biblia concluyen pues que esto se escribió en tiempos del imperio babilónico luego luego más cosas a saber ¿qué dice Fomeco? pues que el diluvio de Noé la ira de Dios sobre Egipto y la lucha entre David y Goliat que es el principio del reino de Israel son la misma lucha son la misma lucha luego ¿qué dice la neoprenología además? que la lucha babilónico judía que se somete a Egipto también es la misma lucha entonces yo hice un ejercicio hace unos meses os lo comento es muy sugerente también dice la neoprenología que toda esta historia es el libro de la Apocalipsis ¿vale? un libro que tiene una fecha incluida basada en un zodíaco que no lo descubre Fomenko Fomenko lo que hace es tratarlo lo descubrió un filósofo francés no me preguntéis el nombre porque no lo tengo ahora en memoria lo intentó fechar Morosov y lo diría el año 1200 y pico 1270 y Fomenko lo fechó en 1486 Fomenko compañero ¿dónde estábamos? si me ha ido salto al cielo pero entonces en 1486 ¿qué ocurrió? más que nada para centrarlos y a partir de ahí para ir un poquito desarrollando porque ¿qué ocurre? y sobre todo ¿qué imperios había? ¿qué pacto hacen? más que nada ahora llegamos al pacto lo que quería deciros es que hay un libro que es calcado del apocalipsis que es bíblico que es el libro de Zirquiel el de Zirquiel el libro de Zirquiel está fechado en tiempos de Babilonia pero es que me hice un estudio y descubrí que el libro de Zirquiel porque es como un poema ¿vale? es todo pequeños versos muy pequeñitos incluye pues inundaciones resurrecciones ¿vale? sí pero no solamente concluí que es el mismo libro que el apocalipsis sino que además puede ser una primera versión de lo que luego sería todo la Torah es decir desde la creación hasta la invasión de Cana ¿por qué? porque acaban igual acaban construyendo un reino de Israel en el Israel lo ubicamos todos en Palestina sí luego este libro de Zirquiel son unos no sé si unos 50 capítulos y yo me los he leído un millón de veces es ajeno muchas veces y yo me leía los capítulos pensando que eran correlativos hasta que haciendo un estudio a fondo me di cuenta de que la mayor parte de los capítulos son la misma historia explicada de un modo distinto claro es decir la Biblia no son la mitad de este libro la Biblia más el cuerpo de la Biblia sino seguramente una narrativa que se escribe en dos páginas y de estas dos páginas hemos construido el libro de Zirquiel hemos construido la Torah que es desde la Danieva hasta la ocupación de Canaan y hemos construido la historia entera de dos páginas ¿vale? bueno luego vamos a hacer un rebobinado y vamos vamos a responder la pregunta de David bueno pues hay una construcción de una civilización en Egipto que se expande en el mundo y llega hasta América hasta los incas el gran imperio que narra Fomenko iría desde el Pacífico de Japón hasta América o sea llegaba allí llegaría por los aztecas los mayas y los incas fueron unas expediciones que salieron de Egipto hay cuentos egipcios por eso son morenitos también que te explican pues como como hacían expediciones es normal que las hiciesen porque uno tiene la ansia de investigar y de explorar claro y de ahí que estáis aquí estamos todos explorando ellos también lo hacían pero antes el mundo se hacía bueno un misterio en barco se supone que sí se supone que sí luego ¿por qué aparece un imperio tártaro? pues porque viene con la pólvora anda ¿vosotros sabíais que el primero en usar la pólvora fue Gengis Khan? no yo lo que conocía de verdad era que la pólvora le metan los de ojos rasgados vaya entiéndeme Gengis Khan tuvieron la pólvora y no los paró nadie ya ya claro entonces ¿qué dice Fomenko? dice pues todas esas trompetas que se que derribaron las marcas de Jericó eran cañones sí 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 qué bueno sí 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 eran cañones esto también está en el apocalipsis está bien está bien está bien pero perdón ahí porque la gente igual se está perdiendo teníamos un seguro seguro un imperio que me has dicho que nace en Egipto y que compartían con América del Sur es la antigua clásica la antigua Grecia clásica Grecia Egipto Mizoico me explico todo el persa Fomenko no se mete a investigar lo que había antes simplemente parte de ese gran imperio que había en esa antigua Grecia o vamos a allá Fomenko Fomenko dice algo muy interesante dice que a de 2004 que es cuando se publica el primer libro sobre los zodíacos hasta el 2021 ya tiene despechados más de 100 zodíacos entonces tenía 50 ahora el inicio de las primeras proto zodíacos ya se ubican al siglo 8-9 es decir entre el siglo 8-9 hasta el siglo 14 hay siglos para construir una civilización y es monumental sí pero mi pregunta era pero luego dime no se no intenta explicar esa protocivilización del siglo 8-9 simplemente empieza desde el 14 en esa edad más clásica y las aventuras que ocurren porque la historia documentada escrita empieza a ser un poco creíble empieza a ser un poco construible que es la bíblica en hechos del siglo 14-15-16 ok entonces tenemos ahí en el siglo 14-15-16 ese gran imperio que le llaman de Tartaria que unificaba todo y que ocurrió en la historia de forma que empieza lo que dice él antes es tal tenemos estos datos estos zodíacos y tenemos estos estos razonamientos pero aquí no hay una historia construida cuando empieza la historia construida es la fusión entre la historia oficial oficial de lo que sería la gran Tartaria con la historia bíblica claro y esto son siglos 15-16 claro pero en ese dijéramos auge de una civilización que estaba por todo el mundo como era Tartaria ¿qué ocurre? ¿por qué se cae? ¿por qué tienen que reescribir la historia? vale pues porque aquí hay una sublevación de los pueblos mamadas que ocupan porque dominan porque son los pueblos guerreros los pueblos guerreros se envían a descubrir el mundo pero luego vuelven e invaden el poder que los ha visto nacer y estos pueblos son pueblos cultos son pueblos que construyen la propiedad privada perfeccionan el lenguaje y la escritura y este poder es el que llega de es el que en la historia de la península es la invasión de los de los sarracenos que es combatida dice la historia por Carlos Martel pero lo que aquí ocurre es que son los mismos pueblos tártaros que entran por abajo y por arriba y chocan y establecen un pacto o sea que en esa a ver para ir recopilando ese gran imperio que eran los tártaros tenía a los guerreros que al final dicen nosotros queremos tener más poder y se sublevan de alguna manera y antes de hacer la confrontación o una vez hecha la confrontación intentan llegar a un pacto con sus ex jefes lo que hace este pueblo este pueblo guerrero no es sacar el poder a otro sino es liberar al pueblo porque lo que hay construido que es un un imperio muy monumental es es una sociedad muy desigual con esclavitud seguramente lo que se construye ahí es la libertad la libertad de los pueblos la construcción de la libertad de conciencia o sea que dijéramos que los guerreros son los buenos que vienen a liberarnos del yugo opresor del antiguo orden mundial exacto ok vale entonces esto ocurre en esos siglos y en ese momento se empiezan a a se rinde culto a este a este texto a esta y solo el cúmulo de textos para que nos entendamos yo a este libro y el señor así hago publicidad cuando lo monto lo monto que tengo antes un montón de publicaciones y mi trabajo que sude lágrimas además me vino el parkinson yo tengo parkinson lo descubrí hace tres años ya tuve que escribir este libro con mi mano izquierda vaya ahora ya tengo medicación yo construido este libro basándome en pequeños en pequeños artículos lo mismo se dice en la biblia que ocurre luego bueno en ese momento se construyen escuelas la escuela tibetana la escuela babilónica la escuela romana egipcia y la escuela occitana que es lo que sería la órbita benedictina que nace en Aniana en tiempos de Carloma perdón Andreu y estas escuelas que las crean los guerreros son 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 los guerreros en este lenguaje que estamos haciendo que no son guerreros son sacerdotes también lo que vienen a construir es un espacio de justicia y libertad pero también van a construir un imperio de la paz y de la sabiduría hay muy definido los buenos y los malos por lo que estás narrando es que no son ni buenos ni malos es un proceso de civilización ok vale y que ocurre luego ocurre que entra en crisis que este linaje que son todos los reyes imperadores del mundo sabe que es el mismo linaje desde Japón hasta hasta México donde está Montezuma os acordáis que Hernán Cortés se casó con una princesa de Montezuma vosotros sabíais que en el fondo de la guardia civil de España un Montezuma a Maliche ¿no era? allí sí en el siglo XIX en el mapa de Urbano Montes todo este linaje se puede apreciar todo este linaje entra en crisis y entra en guerra vale y ahí gobierna lo que sería el cabeza de ese linaje que se presta que ostenta todos los símbolos papales menos la doble cruz menos la doble llave la doble llave siempre ha estado en Roma y en Aquino primero en Avila pero nunca la tía era papá con las tres coronas de los tres reyes magos estos lo llevaba solamente el preste Juan cuando se le quita esta corona preste Juan se la lleva y se la pone el bispo de Roma que primero está Guiñón el preste Juan se le reconstruye la historia de Etiopía y se pone en su lugar y se los convierte el linaje en la casa imperial etíope con la singularidad que su narración oficial dice que el linaje procede del 1270 cuando los mongoles recordamos que el consuelo de Hexkan era el preste Juan y la leyenda dice que eran hijos de Saba y Salomón entonces Andreu para yo hacerme también mejor el dibujo dentro de esa guerra que hubo entre los guerreros y el antiguo orden mundial para venir a traer un poquito más de civilización sentido común y buenismo el preste Juan venía a simbolizar que de claro como perdón no dime dime perdón no 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 para hacerlo un poquito más así animado porque si no yo me pierdo le tengo que poner características a los grupos entonces el preste Juan sería uno de estos sacerdotes que habían con un gran poder de mando es el gran can espiritual que se construye cuando reina la paz en el mundo porque está todo el mundo ocupado claro y entonces estaba en contraposición has dicho de los que tenían la doble llave que serían los no 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 la doble llave era una escuela como estaba en el Tíbet otra era una escuela sacerdotal digamos que tenían como excursales ah pero todos eran entonces de estos nuevos sacerdotes guerreros exacto ok y los otros los que habían de Tartaria más antigua es decir se hizo esto lo dice la Biblia judía que dice Dios en nombre de Moisés y también lo dice y luego en nombre de tiempos de los ramilónicos que dice cuando Dios controla el mundo y todos los pueblos crea un pueblo sacerdotal que son los levitas judíos anda vosotros sabíais que los levitas estaban en la corte de Carlomagno y en los monasterios catalanes y no catalanes leoneses y también provenzales benedictinos estaba lleno de levitas ¿qué ocurrió? un momento dado esta doble llave es una alianza entre dos poderes que son los poderes de la que es carne que son los poderes tártanos y los poderes del poder antiguo que sería el pueblo guerrero del prestejuan ¿vale? ¿qué ocurre? ocurre que hay un momento en que se han desarrollado muchos iconos es decir ya no ya se ha perdido de vista Dios está toda la iconografía greco-romana está la iconografía del Buda del Krishna y del Cristo gnóstico ¿qué ocurre? ocurre que hay una subletación turca que invade Egipto y el imperio romano que expulsa los poderes hacia Rusia y también hacia España y ahí se radicaliza el proyecto religioso y aparece el catolicismo y cuando esto se hace se construye una historia a medida que es la historia de Justus Skaliger que el nombre ya es divertido ¿no? Justus Skaliger ¿no? te ordeno toda la historia y aquí es cuando entonces con este nuevo pacto empezaría a crearse las religiones en todo el mundo por lo que estás diciendo y ahí ahí las religiones se perfeccionan el judaísmo pasa a ser una religión el cristianismo pasa a ser una religión antiguamente era una escuela de aprendizaje de lo que sería pues la educación de la conciencia y de las buenas maneras de entender lo que es justo y lo que está bien o lo que está mal pero entonces ¿cómo hemos acabado hasta el día de hoy? ¿en qué momento se pervirtieron esta gente? pero perdona ¿ese pacto sería entre unos y otros sería el Arca de la Alianza podría ser entonces? el Arca de la Alianza reina con el preste Juan desde 1486 hasta finales del siglo XVII que es como un pacto de paz que hicieron con el antiguo imperio que había de Gengis Khan exacto es un pueblo es un pueblo y un pacto entre todos los poderes entonces ¿qué ocurre? que se construye un proyecto distinto cuando el pueblo turco otomano construye el Alcorán el Alcorán recordémoslo para que uno sepa es un libro que lo que hace es intentar conciliar judíos y cristianos porque ahí ha habido pues una construcción de un proyecto que es pseudo-egipto y pseudo-budista que es el mito de Osiris aquello que todos tenemos un poco en mente que también construye y lo hace el preste Juan el proyecto de Cristo relacionado en un principio a honorar al líder inicial que era el Gengis Khan y este es el santo sepulcro que luego también los judíos dicen que era el rey David pero David era un apodo David quiere decir querido no es un hombre es querido y el Corán se construye para poner la paz pero esto es una ofensa de judíos y cristianos y se confabulan y construyen un nuevo Mesías construyen al final esto acaba en un proyecto jesuítico y los jesuitas sabedores de la historia real esto es el planteamiento en este contexto dicen bueno vamos a explicarles a todos los emperadores que ahora ya no tienen que seguir al Buda ni a Krishna ni a Zeus ni a Horus ni a tal que ya esto ya basta que hay un solo Dios y vamos a hacer un icono para que la gente tenga un lugar donde apaciguarse y un poco para hacer una comunión mundial que es que es la figura de Cristo por esta razón se fueron al Japón América a la China a la India y tal y cual y dijeron vamos a cambiar las normas ahora todos cristianos cosa que si no se entiende con esta historia que os acabo de contar es imposible de creerse de que un imperio chino de dos o tres mil años que nos dicen que tenía ya a lo mejor exagerado pero más de mil seguro de que si ya tiene el Buda mucho antes que Cristo quienes han creído que son los judíos para irse allí y decirles ahora todos cristianos si la historia es complicada de entender pero oficialmente esto conduce hermano querías decir no no que iba a hacer referencia que oficialmente ya nos dicen que los jesuitas fueron los que se encaminaron por todo el mundo a crear las nuevas religiones metiéndose en las cortes tanto chinas como japonesas y obviamente en América vale ¿cuál era el proyecto jesuita? esto por boca de los jesuitas el proyecto jesuita era volver al inicio volver a educar era volver a empoderar en conciencia y justicia a la humanidad ¿vale? pero bueno esto acabó mal ¿por qué? porque la gente se sublevó dice me has puesto aquí en Buda por todas partes ahora me dices que tengo que ver en Cristo pues no ¿vale? y acabó mal todo pero la historia se ha quedado escrito ¿y entonces en qué momento estaríamos ahora? después de dentro de este ordenamiento según este ordenamiento en un momento dado se construye un calendario a dos tres siglos vista que honora lo que sería el primer proyecto la expansión del primer gran líder egipto que es Osiris Osiris hasta el siglo XIX fue un conquistador egipto egipcio bueno es el 1885 se construye un calendario a partir de aproximadamente los siglos XVI y XVI basado en dos tres siglos cuatro o cinco siglos de diferencia respecto a Cristo que en su momento honoraba Osiris y honoraba la aparición de una estrella en el firmamento que fue la supernova ¿vale? que está fechada según conmigo también en el siglo XII ¿vale? bueno ¿qué más? pues mucho más tiempo no tenemos yo no sé si hay algo así se están haciendo es decir hay esta historia y luego en el siglo XVII en el cambio del XVII y del XVIII entra en crisis todo tenemos que entender la coyuntura en la época en que la historia oficial nos dice que es la ocupación de Constantinopla en 1453 la tenemos que enviar al siglo XVII en esta coyuntura se construye el proyecto de Jesús entonces el proyecto de Jesús lo que hace es decir todo lo que era hebreo es cristiano todos los hebreos tienen que aceptarlo lo aceptaron la mayoría pero algunos no sobre todo los que tenían el espíritu o la sangre levita y se les dejó ser religión y se construyeron la escuela judía de Roma se construye con la tutela de los jesuitas oficialmente en el siglo XVI y la casa principal era Cataluña pues yo lamento mucho fíjate la hora que ya prácticamente se va volando el tiempo con esta cosa nos hemos tirado tranquilamente una hora así pero a las frescas directamente así lo podemos decir yo tengo que quedar con Andreu un fin de semana entero para intentar allí tomar apuntes y luego montar algo con visual me gusta mucho el tema de Fomenko las connotaciones que tiene y sobre todo la manera de explicar ese pasado como lo que explicaba ahora del tema de los jesuitas que se fueron allí y quisieron cristianizarlo todo porque había un plan detrás etcétera y evidentemente luego te pones a mirar Egipto te pones a mirar México y las construcciones que hay de pirámides tienen mucha semejanza ahora ya las entendemos un poquito más las enclavamos un poco mejor en el tiempo el imperio era el que era claro como pueden llegar a Japón o allí al Tíbet y montar la que quieren montar y que pasa que los otros pasan por el aro sin oposición prácticamente hay unas supongo que nuestro querido invitado lo sabrá hay unas bolas unas bolas no se si es en Bolivia no lo se exactamente la ubicación que además algunas de ellas están talladas con caras con gente con la nariz muy ancha esto está en Centroamérica o Sudamérica yo he estado en México y en Guatemala y he visto tallado en piedra lo que tú estás diciendo caras con faces con la cara africanos que no son nativos que no pueden ser nativos de allí de Centroamérica entonces un poquito lo que decía Marfuy que todo ese imperio ya habían viajado allí y se conocía con lo cual no sabemos ni no tenemos ni idea de historia no bueno de eso se trata gracias al trabajo de Andreu y de mucha gente pues de un poquito rebuscar allí y enlazar las cosas que tengan más sentido que la que nos cuentan porque la que nos cuentan ya le explicamos la semana pasada por encima pero que hay cosas que no cuadran en absoluto nos están diciendo que los olmecas lo de las caras estas Andreu que te sugiere todo esto de las caras lo metemos también aquí el tema de las caras estas con nariz perdón hay estudios genéticos que concluyen que el origen del pueblo americano es tártaro aunque te lo ubican dos o tres mil años atrás ya pero en verdad tenemos que entenderlo pues mucho más reciente claro claro por eso es un continente que estaba como poco poblado en muchos lugares porque ahí no había sido de su mano aparte de por todo lo grande que era claro no claro es una tierra por todo lo grande que era lo que hace el imperio británico que es un poder que es este bizantino que rompe con lo que sería un proyecto español se haría con Portugal lo que hace es decir vamos a quitarle a los a los ocupantes tártaros de América sus tierras porque son nuestras y lo que hacen es quitarle a los rusos vosotros sabíais que los españoles y los rusos se encuentran en San Francisco a principios del siglo XIX que toda esta zona del oeste de Norteamérica era ruso española vos sabíais que Alaska es norteamericana porque los norteamericanos cuando la han ocupado hasta el Pacífico pagan sí un dinero a los rusos y les compran toda Alaska sí 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 personalmente yo lo sabía sí sí que es verdad sí oye pues esta historia va por ahí perdónme una pregunta yo no sé si esta pregunta que te voy a hacer ahora está fuera de de todo esto pero cuidado aquí entra todo no 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 pero seguro seguro que le encontraremos mucho sentido porque hemos hablado de los olmecas y de las caras estas pero en la isla de Pascua hay unas unas figuras que se llaman los moáis ¿podemos enclavarlo? ¿tiene sentido en todo este tema querido? bueno yo esto yo no lo he tocado ni forma tampoco pero yo por lo que sé también tiene mucho sentido que fuese pues una expedición humana que viene de las de la Polinesia claro 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 es decir ahí también es muy fácil que lleguen pues son pueblos nativos están entre islas entonces o sea son pueblos marinos marítimos o sea tienen que desarrollar la la madenación entonces también puede ser que llegasen por el sur de Pacífico perfectamente una pregunta Andreu porque con el tema de Tartaria porque quisimos tocar el tema de Fomenco previamente a meternos más en Tartaria porque es como un poquito la base en el tema de Tartaria se habla mucho del Mindflut de las inundaciones que hubo del barro Fomenco de todo lo que habría abajo escondido Fomenco toca de alguna manera este tema ¿del qué? ¿qué me comentas? unas inundaciones que hubieron con barro que recubriría lo que eran antiguas ciudades o parte de ellas no sé si el tema de Tartaria se habla mucho de esto de esto no lo toca Fomenco esto aquí no entra pero sí que es verdad que hay testimonios de libros sagrados que hablan de inundaciones entonces ahí es posible que hubiese pues fenómenos como la invasión de todo el mar negro o sea que ahí puede ser que aquello fuese una depresión fuese un lago a un nivel mucho más bajo pero que Mediterráneo abriese el bósforo el estrecho del bósforo y lo inundase no lo sé bueno también puede ser que sean catástrofes puede ser que sean pueblos colocados en lugares donde hay torcos sí los reinvientos de tierra lo que ocurre hoy en día que se coloca un pueblo en un río pero a cabo de 50 años que cae una lluvia y se lo lleva todo porque cae todo el barro y se inunda esto lo hemos visto desde que somos pequeños en muchos locales del mundo con una urbanización precaria no, no que sí, que sí estoy de acuerdo y esto es muy lógico que ocurriese en un momento en que se construían ciudades a doquier porque la civilización producía ciudades sí, sí sí, sí y a veces sin respetar la naturaleza y luego la naturaleza lo acaba reclamando si es que es normal hay ciclos de la lluvia que son de 50, 80, 100 y 500 años claro es decir caídas o sea bibliometrías extraordinarias que no son cada año sino que se producen de un modo mucho más especial lo digo porque soy humanista y esto también lo controlo que sí, que sí y esto también explica todo puede explicar perfectamente pues una una tormenta pues que crease pues un pánico y que se viese como una como una condena de Dios sí, Andreu si es que el ser humano es arrogante ¿te acuerdas del camping de Viescas? si es que es normal si es que es normal claro claro lo mismo y de esto se ha construido el diluvio claro claro una última pregunta Andreu la miedo la naturaleza Rusia lo que hoy conocemos por Rusia sería el último país entre comillas que se cristianizaría ya que había allí mucha más fuerza de esa horda de ese gran imperio de Gengis Khan Rusia habría sido siempre un territorio judío cristiano allí tienen los ortodoxos lo que habría ido lo que habría ocurrido en Rusia es que en el siglo XVIII con el nuevo proyecto cristiano porque había algo distinto antes había la idea de Cristo Juan es la figura de un sacerdote que es un sabio ¿vale? un sabio que pone justicia es un juez eso etc lo que hace es que se la re la re ocupa lo que serían los romanos y vienen con un proyecto de viaje subital ya hecho ¿no? un proyecto que se implantó los romanos sustituyen a los táctaros esto es romico que bueno que esto podríamos enlazarlo con mucha gente que conoce que ha leído el tema de los veres que lo todavía comentaba con Andreu de Alexander Eleazar que sería del linaje de los romanos también y bueno los últimos que mandaron ahí en Rusia ¿no? ahora con lo que me está diciendo pues un linaje que vendría desde Rusia que sería el mismo linaje que llegaría hasta en este caso siguiendo el azar Aragón todo este poder y este poder ¿tus ojos sabías que había un rey judío de Europa hasta el siglo XIV oficialmente? que era que venía de Persia y que era hijo del descendiente del rey David ¿tus ojos lo sabían? eso no se sabe pero es historia oficial claro ya se llamaba Calónimus ¿cómo? Calónimus Calón 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 y desaparece en Cataluña y luego aparece el Colón ah, por el tema lo dejo ahí vale, vale interesante también ese tema rey judío lo dejo ahí ¿sabes? el creador fundador dicho por judíos el creador del doctor bien, bien, bien pues yo lo he dicho fundador de Cristo y dicho que Cristo es el rey de David sí, sí qué bueno yo lo he dicho tengo que quedar con Andreu aquí te la vuelvo a tirar a ver si quedamos un fin de semana entero cuando sea y ahí recopilo una pequeñita historia cronológica de todo lo tuyo y montamos algo para hacerlo más pues más visual y que se pueda que pueda llegar a más gente porque me parece interesantísimo esta vía de investigación histórica bien ¿me permites un minuto? sí, claro por favor este libro que comentaste tú la semana pasada me gustaría destacar pues que tiene tiene tres apartados en uno construyo las razones de la lógica de la manipulación de la historia para quien quiera estar abierto a la duda el segundo capítulo reconstruyo y aporto lo principal de Flomenco y lo hago desde lo que sería mi sentido de responsabilidad porque si porque yo me creo en esta historia de momento no he tenido la manera de no creérmela claro y luego hay una tercera parte que no tenéis que leerosla que es lo que yo añado ¿vale? pero allí está la historia judía nos preguntan ¿dónde poder conseguir el libro, Andreu? pues no lo sé pero seguro que se vende en Amazon bien vale perfecto y también tiene su página web Andreu que si nos la dices tiene una web para encontrar información si ponéis Andreu Marfuy os aparece mi web es andreumarfuy estupendo punto com Andreu Marfuy ¿vale? con ha terminado dos L's exacto correcto si si buscáis nueva tecnología en castellano también aparecerá ningún problema perfecto bueno Omenco cuando lo conocí y le presenté la historia de la ocupación serracena y le dije porque fue uno que decía que la historia de Carlomano y la ocupación serracena era la el siglo XV ¿vale? yo le dije pues ahí pues ahí mucho trabajo me dijo mira tú sabes más que yo tú harás esta historia lo tengo en mi L's bueno y por eso ahora sabía todavía entonces yo ahora yo tengo una carga porque ahora no sé si tengo que hacerle caso Omenco pero la verdad es que no puedo evitarlo porque aunque lo deje un día me viene alguien y me dice oye mira tú sabías esto o me encuentro buscando algo y dices madre mía ahora lo último que descubrí fue el Calorinos estás atrapado de piedra vosotros sabíais quién de esa muerte o sea quién se quedó con todo el barrio judío con todos los todos los poderes del barrio judío de Barcelona ¿sabes quién fue? buena idea lo desconozco el fundador del hospital de la Santa Cruz un Colón Al Colón Al Colón yo pensaba que había sido el ayuntamiento seguro estamos tan acostumbrados la primera banca pública de Europa la tala de Cambio y de Barcelona la fundó el mismo Colón y ese Colón se quedó con todos los los derechos del barrio judío de Barcelona y ahí aparece el Colón cuando ha desaparecido hace unos años Calón el rey judío que luego reclaman los reyes católicos el reinato de al menos de Medina pues vaya pues lo dejamos aquí porque entonces ya a mí me quedan pocas neuronas las tengo ya que sacan humo con una información sin duda Andreu con una información que se tiene que beber a sorbitos ¿verdad Andreu? porque es que entiendo que esto es él lo sabe sí, sí no, no ya, ya, ya lo sé yo he estirado el hilo para encontrarme una piedra claro y lo que me he encontrado es un telar ya, ya, ya de un charro por eso, por eso no sabía que había ahí pues una construcción tan bestia que todavía está en marcha y el mensaje de un libro de dos páginas de un libro que se puede resumir en dos páginas igual que se puede resumir una tesis natural en una página se ha construido toda la historia hasta el siglo XVIII fíjate en fin pues Andreu de verdad gracias por haber estado con nosotros haber aceptado la invitación de este programa es tu casa ya sabes te mando un abrazo muy fuerte y que estamos más cerca del fin de semana que de inicio de la semana así que te deseo lo mejor y que disfrutes y que sigas investigando y podamos seguir aprendiendo a través de ti de verdad Andreu muchísimas gracias gracias a vosotros por también difundirlo y por hacer todo lo demás gracias he visto que sabéis muchas cosas que tienen una idea bueno y bueno os animo a que continuéis creyendo lo que estáis haciendo y luchando por la libertad para continuar difundiendo sí y viva la libertad viva la libertad un abrazo hermano cuídate mucho por favor abrazo gracias Andreu gracias adiós bien pues este tema de la historia pero sí que es verdad que si tenemos que partir de que nos han engañado y en ese intentar reconstruir pues la verdad pues obviamente que habrá unas cosas que estemos acertados otras que no habrá gente que consiga una pista y al final quién sabe si entre toda la humanidad podremos montar el puzzle sí sí no no sí sí estoy totalmente de acuerdo es un tema muy denso que el propio Andreu lo sabe a veces cuando hablo con él me dice y es que cuesta mucho hacer el hilo por eso también el hacer las el recoger los resúmenes los esquemas las presentaciones ayudan a poder luego seguir el hilo porque se hace difícil y más si somos unos neófitos en la historia como la gran mayoría y yo me incluyo que hace poco me he metido en la historia a intentar entenderla un poquito sobre todo la reciente claro y ahora pues ampliándola un poquito más con esta nueva cronología claro pero cuesta mucho porque son muchos datos y primero encima encima que conocemos poco son es difícil retener pero encima tienes que deconstruir primero para volver a construir entonces se hace todavía más compleja esa labor bueno yo ahora mismo no sé si tirarme al metro o a taquillera pero bueno pero la idea que es como también lo dijimos el otro día que había un inmenso imperio un inmenso que nos ha confirmado también Andreu que Fomenko también entiende que llegaba el mismo imperio y por eso lo de los rasgos y las construcciones que llevaba a América y a la costa del pacífico que era ese gran imperio que lo abarcaba todo entonces a partir de ahí ya saben puedes contar que nos han mentido entonces a partir de ahí pues bueno pues luego la digregación de ese gran imperio que había hasta llegar que no hace tantos años hasta llegar en estos siglos a donde estamos hoy influenciado manipulado por la iglesia por los jesuitas que son los que también no solo lo reescribieron sino quienes han querido seguir liderando este mundo y a la vista está que hoy en el Vaticano hay un jesuita que es el Papa Francisco que es la primera vez que está sentado en el Papa y es muy interesante seguir el tema de los símbolos con esas dos llaves que tiene el papado que sepan ustedes lo hemos mostrado lo ha dicho Andreu que en su día también estaba el papado de Aviñón que era muy importante en contraposición también al Vaticano entonces el poder no siempre ha estado en el mismo sitio ha ido mutando cambiando de lugares de formas ya, 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 ya y y y Gracias por ver el video.